Esto me lleva a una reflexión final y es que las ideologías son una cosa y las personas son otras, ¿no? Y que al igual que puede haber una tiranía de derechas, la puede haber de izquierdas, obviamente, ¿no? Y la cuestión no está en la línea de pensamiento, sino que está en las personas, en la medida en la que las personas tienen una ética y una forma de llevar la política que sea más honesta o menos honesta. Te puedes encontrar auténticos criminales y psicópatas que defienden las ideas colectivistas, como también te puedes encontrar a perfectos psicópatas que defienden ideas liberales. El problema no es que las ideas liberales o las ideas progresistas sean mejores o peores. El verdadero problema y lo que debemos evitar es que esos psicópatas, ya sean de izquierda o de derecha, lleguen a tomar el liderazgo primero de algunos partidos y finalmente aprovechen los recursos de los estados, de las naciones, se sirvan de sus leyes y de sus privilegios para al final alcanzar cotas de poder de las que finalmente no quieren bajarse y las que finalmente tampoco quieren abandonar. Y ese es el serio problema, cuando vemos en esas personas ese ramalazo, ese plumero, esa intención, aunque sea implícita, de querer utilizar el poder para mantenerse en una burbuja de privilegios con el fin de perpetuarse en el mismo. Repito, no es una cuestión que tenga que ver con la ideología de base, es una cuestión que tiene que ver más bien con la personalidad y la impermeabilidad a ciertos sentimientos y ciertas posturas mentales como son la vergüenza y la culpa que le llevan a la postre a convertirse en auténticos criminales porque no son capaces de ponerse un límite, no son capaces de activar ese radar de cooperación y entendimiento de sintonía emocional con los demás porque carecen de empatía, de empatía suficiente para despertar precisamente la vergüenza y la culpa que son los resortes, los mecanismos con los que las personas socialmente acabamos autolimitándonos en el ejercicio de nuestras propias funciones con el fin de dar cabida también a los demás y que nos permiten darnos a entender cuando ha llegado el momento de dar un paso atrás y retirarnos. Cuando esas personas no disponen de esas características, de esos resortes psicológicos, entonces su hambre de poder y de éxito van a ser ilimitadas y desmesuradas y buscar compulsivamente una y otra vez la manera de aferrarse al poder y no soltarlo. Todo lo ocurrido con Albice Pérez en los últimos días vuelve a sacar a la palestra la reflexión sobre hasta qué punto existe una cierta clase de personas que pueden llegar con bastante facilidad a la política por sus rasgos de personalidad hasta el punto de alcanzar altas cotas de poder y aferrarse al mismo para no soltarlo. Y que tal vez todo esto no tenga tanto que ver con la ideología que si son personas de izquierda o de derecha. Tal vez tenga que ver más bien con la personalidad, con unas características muy concretas de personalidad que permiten a través de una retórica muy cautivadora y de la capacidad de hacer palanca en las emociones así como el dominio muy experimentado de ciertas técnicas, estrategias de manipulación conseguir primero convertirse en líderes y cabecillas de movimientos sociales, culturales e incluso políticos iniciar a trepar y reptar por las arquitecturas de poder de esos partidos y de esas organizaciones dominarlas o incluso crearlas desde cero hasta el momento en el que todo esto les proyecte hacia la política y vuelvan a aplicar lo mismo, las mismas características, las mismas conductas, las mismas estrategias dentro de las organizaciones políticas y dentro de la clase política hasta al final alcanzar cotas de poder máximo y debido en parte a los cadáveres que dejan por el camino o debido a la cantidad de tropelías que tienen que acometer, muchas veces delitos, para llegar a esos poderes acaban encontrándose en un lugar que no pueden abandonar porque el mero hecho de abandonarles les expondría precisamente a ser objetivo de la envidia y de la venganza de todas aquellas personas que han sido perjudicadas en el pasado o bien expuestas precisamente al ejercicio de la ley que podría iniciar a perseguirles debido a las pérdidas del aforamiento. Ha habido casos en la historia de la humanidad muy grandes de personas que o bien ya corrompidas de partida ya con unas características de personalidad oscura llegaron a este tipo de estrategias o bien se pervirtieron por el camino. Lejos de analizar si el psicópata nace o se hace en este vídeo haremos más bien un paralelismo entre el caso de Alvice Pérez y el caso de Pedro Sánchez que comparten una línea que no tiene nada que ver con la ideología política y más bien tiene que ver con sus características de personalidad que son similares y que, por cierto, comparte con un tercero en discordia que te pondré hacia el final del vídeo y que te dejará sorprendido porque esa persona que dijo eso que vas a escuchar convirtió a su país en una dictadura y todo inició de esa entrevista, de esa conversación donde parecía lo mismo que Alvice y Pedro Sánchez. Así que si quieres descubrir quién es esa persona como si quieres además conocer esas características que hacen que, paradójicamente, acabe comparando Alvice con Pedro Sánchez no te lo pierdas, este vídeo te va a interesar Venga, vamos con el vídeo Así es, recordará ese vídeo delirante de Alvice Pérez que salió a defenderse echando mierdas a todo el mundo activando lo que se suele llamar el ventilador y culpando a todos los demás si Hacienda, si el hecho de que Hacienda son unos criminales los inspectores que te persiguen, etcétera, etcétera Básicamente lo que quería con ese discurso era que tú trasladase la indignación que podría estar sintiendo hacia Alvice en otros objetivos de indignación que podrían ser comúnmente aceptados por parte de cierta parte de la población que son los inspectores de Hacienda tratando de conseguir, Alvice, que tú sintieras incluso más indignación por los inspectores de Hacienda que por el mismo comportamiento de Alvice y esta estrategia de activar el ventilador ¿Quién la suele utilizar? ¿Quién se le habla de maquinaria del fango, de bulos, etcétera siendo el que más bulos vende? El presidente del gobierno, ¿verdad? Pues igualito Es que Hacienda es una mafia donde un inspector de Hacienda cobra más que un magistrado del Supremo y que este sistema criminal, amigos míos, está roto Acepté, y es verdad, cobrar esos honorarios privados repito, privados, sin factura para poder tener más ahorros con la finalidad de no enriquecerme por mi actividad política que es lo que prometí públicamente porque me niego a que el Estado siga llevándose la mitad de lo mío y porque todo aquel que depende económicamente del poder se corrompe lo llevamos viendo décadas en partidos viejos y nuevos yo no me voy a esconder Todo aquel que es... ¡Qué increíble! Fíjate lo que dice Te mea en la cara y te dice que llueve Todo aquel que va a depender del poder acaba corrompiéndose Te está diciendo que él en el momento en el que entra en política va a ser un corrupto por el mero hecho de ser político Te está diciendo esto Y lo curioso es que el lenguaje visual que utiliza Elvise Pérez es un lenguaje muy llamativo porque tiene un fondo vacío una mesa vacía Él con la camisa abierta y sin corbata Parece que realmente está prestando una declaración en un cuartucho de esos de feos casi de tortura donde tienes que prestar declaración una mesa totalmente vacía Está recreando todo el contexto como si fuera un interrogatorio y donde él se está sincerando Fíjate cómo domina el lenguaje visual para hacerte creer que tú eres el inquisidor y él te está diciendo la verdad Que no estoy poniendo en duda la palabra pero sí que estoy señalando la soberbia con la que Elvise está hablando diciendo que cualquiera que entra en política se corrompe Y por tanto, ¿qué te podías esperar de él si él entra en política? Eso no lo dice, pero es implícito ¿Y quién suele mostrar tanta soberbia a la hora de hablar? Aunque la soberbia la muestra no tanto diciéndote la cosa a la cara escupiéndotela así sino te la demuestra negándola mayor Pedro Sánchez Pero en el fondo tenemos la misma característica que es la soberbia Pero vamos un poquito más adelante Mientras muchos seguís aferrados a un sistema que os promete seguridad e ilusiones facías otros decimos en voz alta cómo hay jueces vendidos por comisiones ilegales cómo todos son periodistas mercenarios que venden noticias falsas y cómo todos son políticos de toda ideología que se gastan vuestro dinero en mansiones en dominicanas en putas y en cocaína Periodistas que venden noticias falsas para enriquecerse Muchos le han acusado precisamente de eso al vice Pérez ¿Y cuántas veces hemos señalado que Pedro Sánchez tiende a acusar a los demás de sus intenciones de sus comportamientos? Con esa característica que se llama proyección y la tenemos también en Albise Curioso Porque ya no hay ideología ya no hay razón ni verdad solo importa quién está dentro del juego y manda y quiénes estamos fuera y nos obligan a obedecer Por eso al criminal que ha estafado a miles de personas el gobierno le ha permitido huir a Dubái huir a Dubái a cambio de decir que me regaló 100.000 euros y por eso a los Puyol, a los José Bono y a todos los que nos roban cientos de millones de euros públicos desde hace décadas nunca les pasa nada y si les pasa no os preocupéis que ya aparece un juez para cometer justo el error necesario para que salgan siempre absueltos inmunidad eterna a la clase política Yo soy hoy el acusado y me libraré como siempre porque detrás de las calumnias y los mensajes entrecortados no hay nada más que una complementaria hacienda recordadlo pero bueno no nos equivoquemos no soy yo quien está realmente en juicio lo que está en juicio es el sistema mismo este sistema que se aprovecha de vuestro miedo para condenaros a una vida de mierda Fíjate no estoy yo el que está en juicio en juicio está el sistema equivale a como cuando Pedro Sánchez dice que se daña la democracia con los bulos cuando realmente a quien se está dañando con esa información que no son bulos es a él él es el primer perjudicado pero huye hacia adelante diciendo que los perjudicados somos nosotros y aquí Alvís está diciendo lo mismo Fíjate que paralelismo lo hemos visto muchas veces en Pedro Sánchez ese recurso y Alvise también lo utiliza a un sueldo de mierda a un alquiler de mierda y a una vida sin futuro porque los políticos son meros títeres yo mismo como eurodiputado que soy soy un títeres se supone que represento a más de 800.000 españoles y no decido nada el europarlamento ni siquiera legisla y tenemos casi 60.000 euros al mes cada ley cada norma cada regla está diseñada por gente que no hemos votado ni elegido a nadie y que no trabajan para protegernos a nosotros sino para proteger el poder de unos pocos lobbies que controlan toda Europa me llamarán los medios corruptos manipuladores etc. pero díganme ¿quién de ustedes no ha hecho concesiones pequeños sacrificios de moral para llegar donde está? ¿he cobrado por mi trabajo sin factura? sí es que esa es la verdad me niego a esconderme detrás de mentiras promesas vacías y de la típica sonrisa falsa del político de turno pero la justicia en España es una ilusión es un espejismo diseñado para que la gente crea que algún día podrán cambiar algo si votan al partido correcto por eso encarcelan a un anciano que defiende su casa como Pepe Lomas por eso subsidian a ilegales que parasitan las ayudas sociales en esta parte a mí me recuerda muchísimo a Pedro Sánchez cuando salió después de esos cinco días bueno puede ser la carta me recuerda en parte la carta de Pedro Sánchez antes de retirarse cinco días y después su declaración esa declaración que todos esperábamos que está diciendo lo mismo básicamente está mostrando que él quiere luchar y que tiene fuerza para seguir adelante que sigas confiando en él porque todo esto es fruto de alguien que le quiere hacer daño pero que no le va a amedrentar y que tienes que unirte a él para luchar en contra de esas fuerzas para el vice es el sistema y para Pedro Sánchez es la ultraderecha pero están utilizando el mismo recurso retórico por eso criminalizan a gente valiente como desocupa mientras protegen a los miles de ocupas que dejan en la calle a los que llevan años trabajando para pagar sus casas casas por cierto que empezaron a pagar en una época en la que al menos la gente alcanzaba a pagarse una porque hoy eso es ya imposible a mí y lo voy a decir a la clara me importa tres cojones que la gente me vote o me deje de votar pero no voy a pasar por la política amordazado solo porque el sistema te quiera rico y obediente fíjate ¿no? que es soberbia ¿no? es una soberbia desmesurada y lo peligroso es una persona con esa soberbia con estas características el momento en el que alcanza altas cotas de poder ¿cómo va a utilizar ese poder si ya desde abajo nos está mostrando estas características? tenemos que pensarlo una cosa es que una persona así luche contra Pedro Sánchez luche contra otro que tiene una capacidad desmesurada de manipular y avanzar y que es una trituradora de personas de intenciones y de libertades vale pero ¿cuál es el precio que podemos pagar como democracia para que uno derroque al otro y por todo aquello que ha tenido que hacer para derrocar al otro al final acabe atornillándose al poder porque no puede soltarlo porque de soltarlo se ha creado tanto enemigos que acabarían con él esto le pasó a Fidel Castro luchó contra una dictadura para que después al final no tener otro remedio se metió en un callejón sin salida y acabó también manteniendo la dictadura él sustituyéndose ¿por qué? pues porque no podía hacerlo de otra manera ya que había sembrado el camino de cadáveres y de gente que pues le pedía la cabeza y la única manera de salvarse era atornillarse al poder aprovechar ese poder para protegerse me niego la independencia del sistema es precisamente lo que hará que consigamos acabar de una vez con este sistema corrupto nos vemos el domingo para el segundo sorto de mi sueldo público en albisecumpiendo.com y os voy a pedir algo todo impuesto que podáis evitar pagar no lo paguéis que se acabe la fiesta ahora todo esto que estoy diciendo no quita otro elemento que está ahí que nos está tapando la vista el hecho de que todos estamos viendo albisecumpiendo cuando hay otro escándalo detrás del que nos está hablando cómo puede que este tipo el que denuncia albisecumpiendo que parece que ha cometido una estafa de millones de euros se le ha permitido salir del país a cambio de qué esto es lo que decía precisamente albisecumpiendo en una entrevista con Javier Cárdenas porque eso es importante aquí tenemos dos cuestiones una que va con la personalidad de albisecumpiendo los riesgos que tiene vale y lo hemos visto pero otra está con otros psicópatas sociópatas que están ahí detrás que podrían ser incluso más poderosos que albisecumpiendo y que hayan logrado precisamente engancharle pero ojo no perdamos de vista que esta es una batalla por el poder y que hay una fuerza muy poderosas que han conseguido esto que dice albisecumpiendo a Javier Cárdenas escucha ¿por qué crees que este tío te vende de esa forma? ¿sabes que es un poco raro que haya un tío que presuntamente estafa más de 200 algunos están diciendo hasta 500 millones de euros y solamente se hable de mí no parece que esté planificado 200 millones de euros perdona es que hay gente muy poderosa que ha metido muchos millones de euros es evidente ¿ha salido el nombre de una sola persona que haya metido dinero ahí? nadie ¿qué gente hay ahí para que a cambio de que el tío haya evitado la prisión preventiva? porque claro este tío confiesa un escándalo de este tipo y luego se coge un avión y se va a Dubái nadie le quita el pasaporte que ha ido a hacer a Dubái durante unos días antes de volver a Madrid a ver que esto huele mal no lo siguiente pero lo que queda claro es que aquí ha habido una negociación del estado con este tío para que un tío que está entrevergas acusado de un delito de desfago de 300 millones no le retiene el pasaporte espera ¿cómo? no le retiene el pasaporte es que ni siquiera prisión preventiva es que aquí el escándalo es ¿qué coño hace Marlaska? ¿qué coño hace este gobierno para permitir que se escabe un tío que ha estafado a miles de personas 300 millones? eso que dice Cárdenas es cierto ¿no? pero ojo estamos hablando de personalidades no estamos hablando de partidos políticos y estas personalidades son parecidas incluso cuando declaran si conocen tienen relación con ciertas personas que les vinculan a cosas sospechosas y fíjate que hubo una característica en sus declaraciones que les pueden comprometer en las que negaron la mayor ambos con la misma estrategia fíjate al vice Álvaro o Alberto o algo así iba siempre a los sitios con una mascarilla yo la primera y única vez que coincidí con él en persona fue en un acto del club financiero en donde se me invitó a participar como oyente y espectador y tal Álvaro o Alberto o algo así fíjate ¿no te recuerda a alguien? ¿alguien cuando se le preguntó si tenía relación con Barrabés? hola buenos días buenos días ¿nos puede decir cuál es su nombre y apellidos por favor? Pedro Sánchez Pérez Castejón personas que tienen la condición de investigadas y le voy a preguntar si con alguna de ellas tiene usted algún tipo de relación la primera de ellas se llama doña Begoña Gómez Fernández ¿con esta persona tiene usted algún tipo de relación de parentesco amistad enemistad? es mi esposa muchas gracias ¿respecto de don Juan Carlos Barrabés Consul? no ¿y respecto de don Joaquín Goñi? tampoco bueno prácticamente ni Pedro Sánchez conoce a Barrabés habiendo tenido barras de reuniones según dice Barrabés con él y habiéndole nombrado en otros actos etcétera algunos dicen incluso que le propuso ser ministro al igual que Alvise Pérez no conoce al tal Álvaro de criptomonedas ¿no? o coincidió con él vamos de manera tangencial en un evento curioso ¿no? pero no olvidemos estamos hablando de personalidades personalidades que son capaces de reptar en entre bastidores en las arquitecturas en las angostas arquitecturas del poder con el fin de aferrarse a él y hubo uno en la historia aquí estamos al final del vídeo te lo voy a desvelar que hace unos años se le entrevistó y fíjate lo que decía ya sabemos en qué se convirtió su país comandante déjeme hablarle sobre el miedo que usted genera en muchísimas personas en el exterior hay gente que le tiene miedo usted sabe eso ¿no? no sé por qué bueno primero dicen que no es demócrata ¿usted está dispuesto a entregar el poder después de cinco años? claro que estoy dispuesto a entregarlo no solamente después de cinco años yo he dicho que incluso antes porque nosotros vamos a proponer aquí una reforma constitucional una transformación del sistema político para tener una democracia verdadera mucho más auténtica si por ejemplo yo a los dos años resulta que soy un fiasco un fracaso o cometo un delito un hecho de corrupción o algo que justifique mi salida del poder antes de los cinco años yo estaría dispuesto a hacerlo ¿nacionalizaría algún medio de comunicación? ¿algún medio privado? no, basta con el medio de comunicación que tiene el estado hoy el estado tiene el canal 8 venezolano de televisión hay que repotenciarlo ponerlo a trabajar en función de la educación nacional de los valores nacionales los demás canales yo tengo las mejores relaciones con ellos con los medios de comunicación deben seguir siendo privados más bien estamos interesados en que se amplíen se profundicen ¿no hay intención de nacionalizar absolutamente nada? no absolutamente nada incluso hemos dicho nosotros estamos dispuestos a darle facilidades aún más de las que hay a los capitales privados internacionales para que vengan aquí a invertir en las más diversas áreas agricultura, agroindustria petroquímica industria gasífera todo lo que es el desarrollo del país que tenemos un proyecto bastante ambicioso que necesitará de la inversión privada yo aprovecho para hacer un llamado a todo el mundo yo no soy el diablo yo soy un hombre que va con los mejores lazos de hermandad a trabajar conjuntamente con todos los países de América Latina de Norteamérica y del mundo entero la última pregunta de Cuba es esta si para usted Cuba es una dictadura o no es una dictadura si es una dictadura si es una dictadura si pero no puedo yo condenar a Cuba ¿sabe? hay un principio de derecho internacional que es la autodeterminación de los pueblos los pueblos deben darse su gobierno o deben hacer sus propias historias yo no puedo desde Caracas sentado aquí empezar a juzgar a los gobiernos y a los pueblos del mundo esto decía Hugo Chávez de Cuba que es una dictadura que no expropiaría nada que no entendía porque la gente le tenía miedo en qué convirtió Venezuela Hugo Chávez entiendes que esto no va de ideologías políticas de ser de izquierda de derecha de ser socialista o libertario o no sé qué no va de personalidades va de personas que son carcasas que son vacíos por dentro y solo se sirven de discursos que saben que pueden ser convencedores para trepar en las organizaciones políticas con el fin de alcanzar el poder y vivir del mismo y en la medida en la que somos capaces de identificarlos en la medida en la que nos dan unas señales y con esto digo Chávez puede entender cuáles son esas señales y puedes verlas en algunos políticos que tenemos aquí en España entonces ahí será cuando alcanzarás la conciencia suficiente para retirarle el voto a algunos políticos y más bien buscar aquellos que sí son capaces de despertar confianza porque tienen integridad y porque a través de sus pautas de conducta y de comportamiento te mostran una congruencia entre sus principios sus valores lo que dicen lo que hacen cómo lo dicen y cómo lo hacen y sinceramente yo en la política actual española he identificado unos cuantos parecidos a Hugo Chávez muy parecidos y el peligro que supone que esas personas alcancen y se mantengan en el poder puede suponer un futuro nefasto para este país y para todos nosotros y esto no va con pertenecer a un partido u otro el partido es simplemente el contexto del que ellos se sirven para reptar y llegar hasta donde ellos quieren y cuidado cuidado no cometamos nunca el error de Cuba que por tratar de quitar a uno acabaron metiéndose en otro quién sabe incluso aún peor no podemos decirlo esto si sucederá en España no lo sé pero estemos alerta con esto es todo me gustaría saber qué es lo que opinas tú te espero en los comentarios si te ha gustado el vídeo dale al me gusta compártelo suscríbete activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo chau chau